Yo creo que es momento para que, además de tu amor al Atlético Sanluqueño, confiese realmente qué equipo te ha gustado a ti desde pequeñito y demás, porque Joaquín Maroto piensa que eres del Atlético. No, Dios. ¡Oh! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Mira la que llevo yo! Dí que sí. ¿De quién es? Dí que sí. Un vikingo. ¡Qué bonito es Ramos! Al Capi. Oye, Sergio, Capi. Hay que mandar. Sí, que sí. Mira qué bueno. A ver, a ver, a ver. Dani. Me tenía ganado. Dani me tenía ganado, pero ya después de esto... Sé que los genios son los genios. Te da una petición yo a Sergio, que a mí me hace mucho caso siempre. Mándale una más modernita, que estás de... ¿De qué temporada es esta, Rufero? Está muy bonita, ¿eh? Está bonita, pero mandale la de... Está en el 2012. Yo creo que cuando ganamos la Liga de los récords. Yo creo que era en el 2012. Yo era la Liga de los récords. Me parece que es 2012. Joder, pero es buenísimo. Qué bueno. Santi y Maroto se han quedado sin palabras, ¿eh? ¿Qué pasa? No, Santi y Maroto se han quedado sin palabras, ¿eh? Yo ya lo sospechaba. Yo ya lo sospechaba desde que se fue del Barça, este tío. Es un tío 10 y que ojalá pueda ser el primer entrenador hoy. Pero que no consiga la Champions, o la consiga el Madrid. Sí, pero bueno. Sí, pero bueno. Bueno, déjalo. Déjalo. Oye, oye. ¿A poco te ha puesto la Ocho? Ya se me ha puesto la Ocho. Ya se me ha puesto la Ocho ya. Nosotros no dejamos ninguna. A nadie. Ay, ay. Es Semidani, es Semidani. Vamos a ver, tío, pero da un poquito de calma, que aprendas como una faja, tío. Claro, claro.